Novelista, cuentista, cineasta, cronista, la variedad temática de Luis Sepúlveda se manifiesta claramente en sus libros. Ha escrito desde la depedación civilizadora en la selva hasta la matanza de ballenas en el sur de Chile, pasando por la denuncia de la contaminación petrolera en los mares hasta la represión de Pinochet, sin desconocer la aventura, los viajes, el género policial, la novela negra, la de intriga, el cuento infantil, las crónicas de viajes y el compromiso ideológico. Nacido en Ovalle en 1949, el escritor salió a muy temprana edad a recorrer mundo. Texto dedicado a Carmen Pelusa Yáñez, Marcia Escantleburi y Ana Schilling, de Luis Sepúlveda, las mujeres de mi generación. Las mujeres de mi generación abrieron sus pétalos rebeldes, no de rosas, camellias, orquídeas u otras hierbas, de saloncitos tristes, de casitas burguesas, de costumbres añejas, sino de yuyos peregrinos entre vientos. Las mujeres de mi generación florecieron en las calles y en las aulas argentinas, chilenas o uruguayas, supieron lo que tenían que saber para el saber glorioso de las mujeres de mi generación. Minifalderas en flor de los setenta, las mujeres de mi generación no ocultaron ni las sombras de sus muslos, que fueron los de Tania, erotizando con el mayor de los calibres los caminos duros de la cita con la muerte. Porque las mujeres de mi generación bebieron con ganas del vino de los vivos, acudieron a todas las llamadas y fueron dignidad en la derrota. En los cuarteles las llamaron putas y no las ofendieron porque venían de un bosque de sinónimos alegres. Minas, grelas, percantas, cabritas, minones, gurisas, garotas, jevas, sipotas, viejas, chavalas, señoritas, hasta que ellas mismas escribieron la palabra compañera en todas las espaldas y en los muros de todos los hoteles. Porque las mujeres de mi generación nos marcaron con el fuego indeleble de sus uñas la verdad universal de sus derechos. Conocieron la cárcel y los golpes. Habitaron en mil patrias y en ninguna. Lloraron a sus muertos y a los míos como suyos. Dieron calor al frío y al cansancio deseos. Al agua sabor y al fuego lo orientaron por un rumbo cierto. Las mujeres de mi generación parieron hijos eternos cantando summertime. Les dieron teta, fumaron marihuana, fumaron marihuana en los descansos, danzaron lo mejor del vino y bebieron las mejores melodías. Porque las mujeres de mi generación nos enseñaron que la vida no se ofrece a sorbos, compañeros, sino de golpe y hasta el fondo de las consecuencias. Fueron estudiantes, mineras, sindicalistas, obreras, artesanas, actrices, guerrilleras, hasta madres y parejas en los ratos libres de la resistencia. Porque las mujeres de mi generación solo respetaron los límites que superaban todas las fronteras. Internacionalistas del cariño, brigadistas del amor, comisarias del decir te quiero, milicianas de la caricia. Entre batalla y batalla, entre amor y amor, entre fuego y fuego. Las mujeres de mi generación lo dieron todo y dijeron que eso era apenas suficiente. Las declararon viudas en Córdoba y en Tlatelolco. Las vistieron en negro en Puerto Montt y en Sao Pablo, en Santiago, Buenos Aires o Montevideo. Fueron las únicas estrellas de la larga lucha clandestina. Sus canas no son canas, sino una forma de ser para el qué hacer que les espera. Las arrugas que asoman en sus rostros dicen he reído y he llorado y volvería a hacerlo. Las mujeres de mi generación han ganado algunos kilos de razones que se pegan a sus cuerpos. Se mueven algo más lentas, cansadas de esperarnos en las metas. Escriben cartas que incendian las memorias, recuerdan aromas proscriptos y los cantan. Inventan cada día las palabras y con ellas nos empujan. Nombran las cosas y nos amueblan el mundo. Escriben verdades en la arena y las ofrendan al mar. Nos convocan y nos paren sobre la mesa dispuesta. Ellas dicen pan, trabajo, justicia, libertad y la prudencia se transforma en vergüenza. Las mujeres de mi generación son como las barricadas, protegen y animan, dan confianza y suavizan el filo de la ira. Las mujeres de mi generación son como un puño cerrado que resguarda con violencia la ternura del mundo. Las mujeres de mi generación no gritan porque ellas derrotaron al silencio. Si algo nos marca, son ellas. La identidad del siglo son ellas. Ellas. La fe de vuelta, el valor oculto en un panfleto, el beso clandestino, el retorno a todos los derechos. Un tango en la serena soledad de un aeropuerto. Un poema de Juan Gelman escrito en una servilleta. Benedetti compartido en el planeta de un paraguas. Los nombres de los amigos guardados con ramitas de lavanda. Las cartas que hacen besar al cartero. Las manos que sostienen los retratos de mis muertos. Los elementos simples de los días que aterran al tirano. La compleja arquitectura de los sueños de tus nietos. Lo son todo y todo lo sostienen. Porque todo viene con sus pasos y nos llega y nos sorprende. No hay soledad donde ellas miren ni olvido mientras ellas canten. Intelectuales del distinto. Instinto de la razón. Prueba de fuerza para el fuerte y amorosa vitamina del débil. Así son ellas. Las únicas. Irrepetibles. Imprescindibles. Sufridas, golpeadas, negadas pero invictas. Mujeres. Mujeres. Mujeres de mi generación. Mujeres de mi generación.